Ananay, dedicado para todas las Susanas de mi patria Que lindo nombre, dice Bairun Caiseo A verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Susana, desde que te vi, no puedo olvidar de tu amor Susana Que bonito, que bonito, para que veas que te quiero Con S mayúscula, escribo tu nombre, bombón A la playa voy, y te esperaré, no falte Susana Si tu corazón, siente amor por mi, no falte Susana Todo porque te quiero Cariño, cariño A ver, ¿dónde está mi amor? Susi ¿Cómo se menea? Otra vez A verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Desde que te vi, no puedo olvidar de tu amor Susana De mi te olvidarás Susana, olvídame si quieres Pero lo que hicimos tú y yo, eso nunca mi amor Nunca A la playa voy, y te esperaré, no falte Susana Si tu corazón, siente amor por mi, no falte Susana Muero por mi, no falte Susana Muero por tu amor Camote, camote A verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Desde que te vi, no falte Susana Desde que te vi, no puedo olvidar de tu amor Susana No, 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 no te olvido amor Aquí, aquí, en mi corazón te tengo Te pienso y te extraño A la playa voy, y te esperaré No, 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 no si tu corazón, siente amor por mi No falte Susana Solo mi suegro no me quiere Susy, vente, vente Todo para ti, todo Chau chau mi amor Susanita